¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? ¿Guardar esas maniagas o qué? Sí, que no está permitido. Me lo puse adelante porque me está acá. No, no, no. Pero con la chamarra me tapé el sol y... ¿Me dices Celeste o este es el tuyo? ¿Cómo? ¿El tuyo? ¿El tuyo? No traigo, pero no quiere ser feo. ¿Se llenó este? Acá es el tuyo. El tuyo. ¿Qué te dijeron? ¿Se llenó este? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? Paletas por aquí no venden, ¿cómo? Paletas no venden, ¿no? Vamos, que ahorita venimos. ¿Por cómo? ¿Viste ahorita venimos? No, 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 déjalo. No, sí, sí, sí. No, no, déjalo, no, no, déjalo. Hay asientos para todos, mamá. Aquí no puedes apartar. Oficial, ¿dónde queda un Oxxo, una tienda, un 7-Eleven? En la esquina, caballero. Cuidado, cuidado. ¿Cuánta mía, mamá? ¿Qué pasa si no se enfrentan? ¿Qué pasa si no se enfrentan? ¿Qué pasa si no se enfrentan? ¿No quieres entrar al baño, mamá? No. Aquí están todas las torturas. ¿Cómo? Estaba buscando un otro, pero vamos. Estaba buscando un oso, pero dijo que aquí, mamá, un oso. O para algo, mamá, unas papitas, que de hambre. O compramos una... Ay, está en esquina. ¿Cuánto ven las paletas? Las de agua hay de 14 y 11 y las de crema hay de los dos. ¿Cuántas hay, mamá? ¿Y las de crema de qué? 22 y 18. ¿Una de crema? De... Tengo coco, vainilla, galleta Oreo. Te va a dar más seco con esa, mamá, ¿no? No, tengo ganas. Esa de crema. Esa de crema. ¿Te aguita la bolsa? Sí, por favor. ¿Esta de qué es? De nuez. Hay una que es como de... Un fruto que está bien espinoso. ¿Cómo se llama? Guanábana. ¿Guanábana quieres? Guanábana. Sí. ¿No es? ¿Te quita la bolsa? ¿Querías papitas? No. Ah, sí. ¿Cuántas son las bolsas, papitas? Ah, 48. ¿Me das una o qué? ¿Me das una? ¿Pero me la pones para llevar? ¿En la otra bolsita? ¿Te la pones para llevar? Sí. ¿Naturales o... No, naturales. ¿O el limón sale y salta? No, así. Págame, mamá. ¿Tú te quedé con los guetos? ¿Cuántas? 47, por favor. 48, por favor. Esta es el único. Por favor. Es que el... A veces no va al golpe, ¿eh? No, no. No va a ser al nuevo. Es el cambio de... Gracias. Suba. Mira nuevamente. Vamos a comer una coca. pero una cosa de estaba para allá no para acá Adiós. ¡Para dónde te vayas! ¡Déjame la bolsa! ¡Aquí estoy conmigo! ¿Quieres chica o quieres grande mamá? ¿Para dónde? ¿De cuál? ¿De esta? ¿Ya te queda atrás? ¿Tienes un jacdó? No, mejor hay que comer por ahí ¿Es que no vamos a comer? ¿De dónde vamos a bajarnos? ¿De dónde vamos a bajarnos? ¿De dónde? ¿A dónde? ¿De dónde vamos a bajarnos? ¿Cuándo? ¿De dónde vamos a bajarnos? ¿Cómo ves? ¿Cómo te vamos a bajarnos? ¿Cuándo te apoyas? ¿Qué? ¿Verdad? Ah, ¿qué pasa? Adiós ¿Tienes un jacdó? ¿Tienes un jacdó? ¿Tienes un jacdó? ¿Cómo te vas a bajarnos? ¿Tienes un jacdó? ¿Qué pasa? ¿Tienes un jacdó? 10 minutos, está como 40 minutos, vámonos, córrele, vámonos Es que ese camión que se fue, mamá, ya no vuelve el otro hasta la otra hora No, 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 sí, sí, pero no podemos apartar ¿Cómo se deja por allá? No podemos ¿Se acaba bien? Yo vi unos baños por aquí, oficial, ¿dónde estaban los baños? Voy adelante Sí Gracias Vete a mi papá, está ahí en la OEFA, me ayudan en las paletas ¿Faltó? Cinco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!